Si alguna vez te has preguntado por qué ese hombre se consigue a las personas que quiere ¿Qué le ven a ese hombre de especial que yo no tenga? Hoy en este video te compartiré lo que debes de hacer para que dejes de ser ese hombre soltero La razón número uno es que ese hombre es más encantador que tú Y no es que él naciera siendo encantador con todas las personas El encanto es como cualquier músculo que se entrena Se desgarra y se aprende Debes de comenzar a salir de tu zona de confort, buscar experiencias y conocer a más personas Sal al centro comercial, sal a la plaza de tu ciudad Acércate a las personas y platica con ellas No les tengas miedo a vivir nuevas experiencias Te podría sorprender de lo mucho que vas a aprender de conocer a nuevas personas Acércate a ellas No todos nacimos siendo sociables Algunos de nosotros fuimos tímidos en el pasado Salimos de nuestra zona de confort y ahora disfrutamos de una relación Así que arriesgate y sal del cascarón Razón número dos es porque eres un cobarde La razón por la cual ese hombre está en una relación en estos momentos Es porque se arriesgó y le habló a la otra persona Supo cómo romper el hielo y acercarse a platicar Es aquí donde podemos tomar como experiencia el punto número uno Si comienzas a ser más encantador y a salir de tu zona de confort Sabrás cómo acercarte a las demás personas Y cuando veas a alguien que te gusta Sabrás cómo acercarte y platicar con esa persona Y lo más importante de todo, saber mantener una conversación El otro hombre que ves en una relación ahorita Rompió con sus miedos y se animó Se acercó a hablarle a la persona Y mantuvo una conversación de interés para la otra persona Tú debes de comenzar a hacer lo mismo Acércate a las demás personas y a conversar con ellas No debes de tener miedo y no tengas miedo Porque ahí encerrado en tu cuarto Nunca vas a tener una relación La razón número tres es porque ese hombre que tú ves en una relación Es un hombre relajado Si eres alguien nervioso, que se enoja mucho Que tiene poca tolerancia y todo eso lo demuestras Con tu presencia, nadie querrá estar cerca de ti Por el contrario, si eres alguien que se lleva la vida relajado Que no se complica y que tampoco se deja llevar por la opinión de los demás Entonces eres alguien que llama mucho la atención dondequiera que vayas Sin tener que hacer nada en específico Ese hombre es más atractivo que tú Es la razón número cuatro La realidad es que puede ser algo crudo Pero no en todos los casos aplica este punto Por ejemplo, puede que tú seas más guapo que cualquier otro hombre Pero si no tienes las habilidades que te mencioné antes Entonces no vas a ser atractivo para nadie O dicho de otras palabras o de otra manera No vas a atraer a nadie Por lo que para comenzar a ser alguien atractivo Y atraer a más personas a tu vida Debes a comenzar a cambiar todo de ti Lo que nos lleva al punto número cinco No le prestas atención a tu imagen Somos seres visuales O sea que prestamos atención a lo que vemos Y si lo que vemos nos gusta Entonces nos atrae Y si tú no te ves bien, no te vistes bien No cuidas tu imagen Ni tu piel para verte más guapo Entonces no esperes que alguien voltee a verte O que quiera comenzar una relación contigo Debes prestar atención a tu imagen Y comenzar a cuidar Desde hacer ejercicio Cuidar tu alimentación Llevar una rutina del cuidado de tu piel Del cuidado de tu cabello Y verte mejor para ti y para los demás Muchas veces nuestra imagen influye en los puntos anteriores Porque si no nos vemos bien No nos sentimos bien Por el contrario, en el momento que comenzamos a vernos guapos Atractivos y comenzamos a cambiar nuestro estado de ánimo Y a sentirnos mejor Y mucho más seguros de nosotros mismos Lo que nos lleva a encantar a más personas Y pues bueno muchachón Ahora sí ya sabes por qué es que sigues soltero Si no cumples estos cinco puntos Estos cinco requisitos Si no le prestas atención a tu imagen A tu forma de ser A tu personalidad Si no te prestas atención a ti mismo Como quieres que los demás te presten atención a ti Así que comienza a cambiar Y volver todos estos unos hábitos En tu vida Para que entonces sí Comiences a verte Y sentirte mucho mejor Y dejes la soltería Si no sabes muchachón Que me puedes seguir en Instagram y TikTok Donde por ahí te comparto más consejos Y más contenido Que sin duda alguna Te van a ayudar Y te van a servir muchísimo Para mejorar tu apariencia Tu físico Tu cabello Pero sobre todo Mejorarte a ti mismo Y sentirte mejor contigo Y no olvides también Que si de cuidar tu imagen Se trata Cuidar tu cabello Es muy importante Porque como tenemos nuestro cabello Muchas veces tenemos Nuestra personalidad Tenemos nuestra esencia Si tenemos un cabello mal cuidado Muchas veces Puede ser que esté reflejando Algo dentro de nosotros Así que el shampoo El muchachón Te puede ayudar A mejorar tu cabello Para hidratarlo Suavizarlo Dar ese brillo Que necesita Y sobre todo Fortalecerlo Para que no se te caiga tu cabello Así que ve y consigue El shampoo El muchachón En www.elmuchachon.com.mx Con envío a todo México Y prepárate para este 20 de marzo A las 12 del centro de México Para el lanzamiento Y puedas preordenar El acondicionador El muchachón Después de un año y medio Formulando este acondicionador Al fin le conseguí El hermanito perfecto A el shampoo El muchachón Shampoo y acondicionador A partir de este 20 de marzo Podrás preordenar El acondicionador Y que sea tuyo 20 de marzo 12 centro de México Y no olvides suscribirte Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Y es gratis Así que lo que es gratis Nos gusta mucho Pícale en este momento Y no olvides darle like Si te gustó este video Y déjame acá abajo En los comentarios Si tú te encuentras soltero O en una relación Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos En el próximo video Good luck ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!